Es un bonito bailar. ¡Vamos a bailar! Mira nada más que hermosa rola, se llama mi amor. Nadie, pero nadie, pero nadie, nunca, va a ser como tú. Otra rola más, que se va. A todas las redes sociales allá en el internet. Vamos a romper el límite de los blues en el canal de Juanito Live. En el canal de Pedrito Luna. Del Inquieto TV. Esto se da para Marquitos en vivo. Al barrio Solidero que se quedó en casa, cosadito. ¡Aile va, papi! ¡Escucha qué linda rola! ¡San, san, san! ¡Dale Smiley! ¡Como te lo prometí, pa' mí le va! ¡Suéltalo! 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 Y este es un éxito de mi carnal. ¡Aile va, mira lo más carboza! ¡Grabación para un... ...de Capobrán! ¡Para que sea con nosotros! ¡Y suénala! ¡Hoy una novedad mañana! ¡Un éxito! ¡Somos la mejor organización! ¡Las cuatro! ¡Anoceando su llegada! ¡Méndez! ¡Jonathan, Piki y Jenny! ¡En serio! ¡En serio, Washington! ¡Ando, Mari, Luis, Nilo! ¡Y lo que más se acabó! ¡Para Juanita! ¡Live! ¡Juanita por aquí! ¡Juanita por aquí! ¡Dale, Juanita! ¡La canción! ¡Y mi canal, Juanito! ¡Me siento ya, Juan! ¡Aile, papi, mira! ¡Con nuestros bebés! ¡Grabale, grábale! ¡Grabale, papá! ¡Grabale! ¡Te quiero! ¡Te amo! ¡Tú no eres el sol! ¡Como! ¡Te quiero! ¡Te amo! ¡Mi vida eres tú! ¡Te amo! ¡Ya venimos! ¡Ya llegamos a la familia Martínez! ¡Aquí nos reportamos! ¡Eres el sol! ¡Alberto Aguió! ¡Óscar, Emilia! ¡Diguel! ¡Aliso Maleni! ¡Andrea! ¡Un vital inquieto! ¡Lo dice Nati! ¡Su pequeño Josecito! ¡Nati! ¡Nati Josecito! ¡Y gózala! ¡Guago Ramírez! ¡Y leyendas de los éxitos! ¡Con la cúpula! ¡Y leyendas de los éxitos! ¡Y leyendas de los éxitos! ¡Organización Fantasma siempre apoyando! ¡Albacheco como siempre gracias! ¡Jorjito Rumba! ¡Lofita Sandy! ¡Ese Benito Alberto Martínez y su maya esposa! ¡Angie! ¡Van especial para Nati y su pequeño Josecito! ¡Rey de Reyes! ¡Inquieto Tengo y Miguelín! ¡Lili! ¡Esa es Johanna Juanito Boca hasta el cielo! ¡Metulcico! ¡La famosa Tali y la pequeña Alisson! ¡San Isidro Huilón! ¡Diguel! ¡Ay, grabar! ¡Buen barrio! ¡Yamaca Queen! ¡O de la gran familia mexicana! ¡Báilada! ¡Venga el piano! ¡Régalame el piano! ¡Régalame el piano! ¡Buen barrio! ¡Este es un éxito de mi mamá! ¡Dios conmigo, yo con él! ¡La leyenda de la... ¡Dios por delante y yo detrás de él! ¡Toda la pérdida romántica del sabor! ¡Guay, guay, shawri, riupe, coquero! ¡Y para el tris veces! ¡Pacto en cero! ¡Encien... ¡Para el Lobo! ¡Qué milagro Lobo! ¡Te quiero ver el 10, eh! ¡Sí, no, güey! ¡Para la bella Siria! ¡Suscríbete a Chapa! ¡Puebla, Puebla con nosotros! ¡Para la bella Siria! ¡La canción! ¡Es que es la mugre! ¡No nos tristes de verdad! ¡Vámonos! ¡Te quiero no hay más! ¡Va a todos los villanos! ¡Ajón de estampas de él! ¡Ya se va! ¡Tú eres mi sol! ¡Te quiero! ¡Te amo! ¡No! ¡No eres tú! ¡Chula, cumbra! ¡Te quiero! ¡Chula! ¡Chula! ¡Eres mi sol! ¡Te quiero! ¡Los hermanos Saga y Sonido Cóncer! ¡Para Sonido Twist! ¡Sonido Magia! ¡Para Juanita Light! ¡Va en especial para... ¡Y gózala! ¡Diego Ramírez! ¡Ariel Mace! ¡Más, más, más! ¡Ay, ya el Dios! ¡Ay, no más! ¡Saludos para Gorgito Rumba! ¡Diego Ramírez! ¡Juanito Light! ¡Mario Mendoza! ¡Sonido Magia! ¡Los mejores eventos! ¡Alguien! ¡Solidero! ¡Y en lo total de Cuespanas! ¡Gorgito Rumba! ¡Rigo Venta! ¡Solido Twist! ¡Maiji! ¡La diversidad! ¡Gracias es Magia y Sonidero! ¡Malés! ¡En Guadalupe! ¡No te enojes, niña! ¡Y esto se realiza! ¡Mir es tu corazón! ¡Me da respiración! ¡Chula cumbia! ¡Chula cumbia! ¡Chula cumbia! ¡Nacho! ¡Nacho! ¡Yonacuba! ¡Dios! ¡Basó, mi niño! ¡Porque muy bien ser yo! ¡Haga la chela, mi niño! ¡Te quiero! ¡Te amo! ¡Tú eres mi solo! ¿Cómo se llama este cabrón? ¡Ha de ser bien codo! ¡No me acuerdo su nombre! ¡Balatania de Nueva York! ¡El balito! ¡Oye siempre rompernos de corazón! ¡Gracias! ¡Esterio Nova! ¡La tipsy, la tipsy! ¡El ex cumpleañero la semana pasada! ¡Ya le ganas y digo! ¡Ya pórtate bien! ¡Hacabas de salir! ¡Ya estás ahí chupando otra vez! ¡Qué borracho! ¡Anda va! ¡Tócala! ¡Savilla Eduardo Galeano! ¡Qué borracho! ¡La, la, la, la! ¡Y el patlán de Osorio Cuesta! ¡Ese de Tulcingo! ¡Salimos a mí! ¡Llegamos a poner alto! ¡Y barrio siempre andamos! ¡Para la banda de Tulcingo! ¡De Tólar! ¡Pantú, Bicocchi! ¡La familia! ¡Garían! ¡S-X-X-B! ¡El famoso pancita! ¡Ese pollo! ¡Panito, zorra! ¡Y los que faltaron! ¡Oye, esta presión te les mandamos un saludo! ¡Qué bonito!